Una tremenda carrera, les ganaste por paliza, pero la verdad, me hubiera gustado una carrera mano a mano con Bodrato Mioneto cuando se despista yendo adelante, Gujovich. Bueno, a mí me gustaba más la carrera, sí. ¿Ganarles por paliza como les ganaste? Sí, sí, porque pudimos demostrar que vamos a pelear el campeonato hasta el último momento. Más de 240 puntos tenés. Sí, en cualquier condición, con piedra, con agua, con seco, con donde sea, vamos a pelearlo. Bueno, déjame agradecerle a Jorge Oliverio y a todo su equipo, a Altano Pizzetti, a Fideo, a Claudio Garofalo, a Gabi Rodríguez, a mis sponsors, a mis amigos de Salta, a mis amigos de Gran y, bueno, a toda mi familia. La verdad que muy, muy emocionado. Esta mañana me levanté pensando que hace 12 años mi viejo estuvo acá con Nico en la última carrera. Paco. Paco, así que, bueno, la verdad que quería dedicárselo a él, así que una carrera muy, muy emocionante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.